Desde el Pacífico Medio, en Buenaventura, comunidades retoman las hojas de ruta de implementación de los territorios PDET. El objetivo es hacer efectiva la implementación del Acuerdo de Paz. Desde Buenaventura, el director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado, se mostró satisfecho en relación con la retoma de todos los planes de implementación que se hicieron en el Pacífico Medio. Estas comunidades en agosto del 2021 tomaron la decisión de no participar en el proceso de construcción de la hoja de ruta y por eso fue la única de las 16 subregiones que no culminó el proceso por considerar que el gobierno anterior los excluía. El funcionario reveló los lugares en donde se han estado implementando desde hace algunas semanas los recursos que el gobierno nacional ha destinado para estas zonas del departamento del Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Contiene más de 600 iniciativas cuya cuantificación exacta solo es posible cuando se estructuren los proyectos que materialicen cada iniciativa que es la etapa siguiente. El cumplimiento de estas hojas de ruta implica a su vez la aprobación que en el Congreso de la República se haga de las reformas que está planteando el gobierno nacional. Avanzar en la paz total porque mientras persista la violencia, el asesinato de líderes, lideresas sociales, el minado de territorios, el desplazamiento, la extorsión, es muy difícil avanzar en el acuerdo de paz. Nuestro gobierno en el plan plurianual de inversiones aprobó 50.4 billones de pesos para avanzar en el cumplimiento del acuerdo de paz cuando el gobierno anterior apropió 37 billones.